Yo que hay que, bueno, pues hay que buscar siempre el equilibrio entre la protección de un parque como es Doñana y sobre todo los intereses económicos que son muy importantes para Huelva. El sector de los frutos rojos es muy importante para Huelva y estas cosas se resuelven sentándose en la mesa y dialogando y hay que escuchar también al sector, a los agricultores, porque en definitiva estamos hablando del progreso, sin perder de vista la importancia de preservar el parque. ¿Qué pasa con los alcaldes de presos que están a favor del plan de regalidad del parque? Claro que entiendo a los alcaldes, yo entiendo a cualquier persona que tiene un posicionamiento intelectual sobre cualquier tema. Luego cada uno tiene sus opiniones, pero claro que entiendo que uno tiene derecho a tener un posicionamiento seguramente desde el conocimiento del propio territorio. ¿Y que está con la postura de Pedro Sánchez en contra del plan de regalidad del parque? No, no, si yo no estoy en contra ni en favor de nada. Yo digo que ahí hay un problema que a Huelva precisamente no le afecta, por lo tanto no forma de la agenda de Huelva, no forma parte de la agenda de Huelva. Están ahí, bueno, pues con todo lo que se está viendo. Y simplemente digo que hay que tomar en consideración y pensar mucho en los intereses de un sector muy importante para la provincia de Huelva, desde la distancia y desde el desconocimiento que se puede tener de algo que no forma parte del término municipal de la capital, porque nosotros creo que prácticamente no tenemos nada más. ¿El posicionamiento de los alcaldes? Bueno, pues de los compañeros, súper respetándolo, como no puede ser de otro modo. Gracias. ¿Algo más?